Aquí está una muy buena, dice Ana Méndez desde Venezuela. ¿Cómo se supera la muerte? Hace siete días, la muerte de mi pastor, hace siete días, él murió por causa del COVID. Uno se siente perdido y con incertidumbre, duele mucho. El pastor de la iglesia muere por COVID hace siete días. ¿Cómo superar esa situación? Bueno, primeramente, mis condolencias. Es una iglesia, es una congregación y obviamente parece, según escucho, que la señora está identificada con su pastor y está bautizada en esa iglesia por lo que siente. Si no, ya se hubiese ido y no estuviese pasando nada. Es más o menos similar en mi sentir, si alguien puede abundar ahí después, al caso que acabamos de hablar hace unos minutos. En este caso, la señora también, hermana, usted tiene que pasar por un tiempo de luto. No puede negar que el pastor se murió ni tampoco puede negar sus sentimientos. Yo creo que la congregación está pasando por una, entre comillas, una muerte, un luto. Y entonces, eso es un proceso en el que yo le recomiendo que usted lo acepte. Y con la ayuda del Señor y también hermanos y hermanas de la iglesia unidos puedan pasar a través de esta pérdida. En un sentido, no quiero que se vea negativo, me gusta que usted se sienta así, aunque es doloroso, porque me dice que usted está identificada con la casa donde el Señor le ha llevado a usted a crecer espiritualmente, que también tiene amor por su pastor, que es muy raro. Hay una estadística súper donjonal que dice que a la gente, la gente les gusta a los pastores, pero no los cuida. Entonces, escuchar esto es de mucho confort. Que Dios le ayude a usted a pasar por este momento. Acéptelo, es parte del proceso y Dios le va a llevar al otro lado con esperanza de que su iglesia y los líderes estén tomando las decisiones correctas para una sucesión y que la iglesia pueda seguir en luz y en vida.